He visto algunos comentarios por allí que la tiranía o el régimen solo cuenta con el 15% a lo sumo de la población. Que sería fácil llegar a una negociación porque no tiene ya dinero, no tiene recursos, no tiene cómo poder comprar más votos. Que es posible una negociación llegar al fin de la tiranía. Para los que piensan eso, que algunos yo estoy seguro que es de buena fe, yo quiero decirles que los delcuentes cuando cometen un hecho punible, un delito, cuando atracan un banco. Los atracadores son 5, son 4 y en el banco puede haber 50 personas, no representan ni el 10% de los atracados en comparación con los atracados. Los secuestradores lo mismo, cuando se presentan en un sitio secuestran, pero atracados. Entonces, ¿qué negociación puede haber con una banda delictiva que no se siente amenazada? O ¿qué le hace creer a las personas que piensan en negociar con esa banda delictiva que la banda delictiva va a cumplir el compromiso que asuma en una supuesta negociación? No hay negociación posible cuando me dicen, ¿y tú qué propones? No, yo lo he propuesto hace rato, en este momento, ahorita, como te digo, prevalecer. Eso es lo que me digan a mí que, bueno, de todas maneras van a cometer delito. Incorpórate en el delito y comételo tú también. ¿Por qué? Déjeme tranquilo, déjeme tranquilo, no. O sea, es obligado que uno haga una cosa que a sabiendas que no va a llegar a ningún resultado. No, señor. Por eso yo siento que la tiranía, por supuesto, sigue cometiendo delitos, los negociadores son sus cómplices necesarios y mire, y los candidatos que se presentan, entre comillas, como representantes de la oposición, son, no sé si encubridores o coautores de esos delitos. Así que, este régimen no sale con negociación si no se siente amenazado. Y en este momento no hay una fuerza, no hay una fuerza capaz de que ellos se sientan de verdad como una amenaza creíble. Un apretado abrazo para todos ustedes y digan, pero no se dejen vencer en la mente.